¡La cigarra! Bueno, y yo con esto me despido, esperando pronto estar de nuevo, compartiéndoles un poco de lo que tanto amo. Bien, vamos a esperar a unos chicos porque hay una sorpresa más. Ok. ¡Esto! ¿De dónde está el árbol de Cozababacan? Yo soy ese dientero que va por el camino, por brechas y reglas, buscando su destino. Yo escucho al agrestrino, te abre alborela, rumbo de fresca brisa, de tierra morena. Miro las espigas, dorados con trigales, de olas que se peinan y dejecen los maiceles. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, las citas de mercores, de bebo de bronquedad. Miro las espigas, la virgen del cerrito que vive a nuestros maestros. Miro las espigas, milagros y bondales. Miro las espigas, los mexicanos, los mexicanos, le venden en tu canto. Y todos van a visitar el día de sus santos. México, México, te llevo en el corazón Con la alegría de María de Dios, me abraza tu inspiración México, México, te abroce tu corazón No hay como son escarachos cantados con emoción Violetas como espejos y pide a sus lagunas Como las que se peinan de cajeras espumas De piedras molcaquetes, volcanes nebados Como elizas y guatán, amantes postrados Me quedo en este suelo tan lindo y tan querido Porque cantaron tantos, caricias y consuelos Con tantas cosas bellas, me quedo en este suelo Cantando tus fregones, me canta el viajero México, México, te llevo en el corazón Con la alegría de María de Dios, me brota la inspiración México, México, te abroce tu corazón No hay como son escarachos cantados con emoción México, 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 te llevo en el corazón Muchísimas gracias Un aplauso para las chicas, por favor Bonita coreografía Gracias Muchas gracias Julián, gracias Las participantes del grupo de danza de la Casa de Cultura Bien, tenemos ahora la participación de un cantante nuevamente O otro cantante para dar inicio ya a el grupo de danza Que está ya preparado también para iniciar Y tengo la hora de presentar a Pepe Mejía Pepe Mejía, cantautor de aquí de Cozamaluapan Con el tema inédito de su autoría Cozamaluapan Gracias, buenas noches Pues gusto de estar con todos ustedes Orgullosamente cozamalupeño como todos aquí Les voy a interpretar un tema titulado El corrido a patadas Espero que les guste Viene, dice así ¡Échale con mi padre! ¡Eso! Hoy les voy a contar un corrido de algo que he vivido Me encontraba en mi ciudad Me encontraba chorando en la zona Llevaba unos días ya en el desarmado Todo en mí me presento una medalla linda De verdad, sabía yo risado Yo pensé no comer con bonita y más bien un derecha En la cueva morando De repente tiende convocirlo a darle su boquita ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Me dejó con el caballo blanco ¡Esa palma! La silla me puso en la espalda Un golpe que me ha estado temblando Loqueando de la patrición Ya que así me andaba tumbando Y me dejó, me dejó, y me dejó Con todo el encino sangrando Es difícil pensar que mi suerte Se ha pasado si la muerte por mi sentimiento Buscaría eliminar la tristeza Que había en mi cabeza Y con mi mente Cuando viene que el pedazo entra Me corte la rienda y quede sin aliento Yo quería irteñoré que solo fuera Juego y yo que cuando estaba pidiendo Más de pronto tiende un besito Darles su boquita ¿Qué pasó, compadre? Me dejó con el caballo blanco La silla me puso en la espalda Un golpe que me ha estado temblando Coqueando de la patrición Coqueando de la patrición Coqueando de la patrición Ya que así me andaba tumbando Y me dejó, me dejó, y me dejó Con todo el encino sangrando Dice, la silla me puso, y me dejó, y me dejó, con todo el hocico sangrando Este fue el corrido Corrido a patada Gracias, gracias Bueno, pues con gusto el tema De su servidor Pepe Mejía No canto muy bien las rancheras Pero pues más o menos Tratamos de De deleitarnos un poco haciendo Estas canciones Pues Mi intención principalmente este día Gracias al alcalde Raúl por el apoyo A este tema en especial que vengo a presentarles hoy Titulado Cosa más linda Cosa maloapan De todo corazón Un tema que servió Pepe Mejía Lo escribimos con todo gusto Y con todo orgullo vuelvo a repetir Para todos ustedes Cosa malopeña de corazón Y dice más o menos así Espero que les guste Cosa maloapan Cosa más linda Viene por ahí ¡Viene por ahí! 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 Cosa reina Cosa preciosa Son sus mujeres Con cuerpo de diosa Si volviera a renacer en un futuro Volvería a hacerlo aquí Por seguro Claro que sí, bueno, ¿verdad que está aquí en los Zabaluapas? ¿Por qué no? Dice, gracias. Un lugar de ver, señorío, no es muy malo. Un santo ha elegido, un gato hace cien años. Su historia no cuenta, y eso todo está plasmado. Su industria y su pesca, con tesoros muy preciados. Hoy que Zabaluapa se viste de mil colores. Ven a deleitarte, con sus múltiples sabores. Prueba sus tapetes, o un piste con acullo. Son ricos platillos, este pueblo con orgullo, ¿o no? Cosa más linda, cosa más bella. Cosa malosa, esa es mi tierra. Cosa más rica, cosa preciosa. Son sus mujeres, un cuerpo de diosa. Mírmete la concepción, te doy las gracias. Por permitirme enlace, y nos ama la verdad. ¡Claro que sí! ¡Y arriba, nos amajapan! Tierra de progreso, de presente y de futuro. En sus campos puedes respirar el aire puro. En diciembre, media, festival y en condiciones. Procesión y fiestas, y animan sus tradiciones. Mi gente te espera, las puertas están abiertas. En su carnaval, el corazón de la cuenta. Tú puedes vivirlo, si vienes a visitarlo. Yo te garantizo, que no podrás olvidarlo. Cosa más linda, cosa más bella. Cosa malosa, esta es mi tierra. Cosa más rica, cosa preciosa. Son tus mujeres, un cuerpo de diosa. Si volviera a renacer en un futuro. Podría hacerlo aquí, se los aseguro. Y eso fue, ruta más linda de Cozabaluapa. Gracias. Orgullosamente, de Cozabalupeño. Gracias. Muchas gracias, Pepe Mejía. Bueno, hay talento en Cozabaluapa. Esperemos que esto que hoy acabamos de ver, esta primera etapa que acabamos de ver, bueno, la sigamos viendo más. Más continuamente aquí en Cozabaluapa. Lleno total en Cozabaluapa. Y apenas va a comenzar el grito. Lleno total. Con Raúl Hermida Salto. Bien. Vamos a hablar con el ministro de Cozabalupe. y lo dejamos a el grupo que es pequeña Gracias. 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 Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Gracias. 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 Gracias.